Juan Chacón, tras ser elegido nuevo secretario general del PSOE de la línea, ha agradecido la confianza que se ha depositado en su grupo y ha avanzado sus líneas a seguir en la dirección local con un acercamiento a la UGT y unas miras puestas en las elecciones municipales. El debate de ideas se ha terminado y la agrupación ha decidido cualquiera que sea la idea predominante. A partir de ahora, trabajar, trabajar y trabajar. Ha afirmado que el debate de ideas ya acabó y ahora se trata de abrir la casa del pueblo a todos los militantes y la ciudadanía. Miguel Tornai continuará como portavoz del Grupo Municipal Socialista. Trabajar todos juntos por el futuro de la agrupación y por el futuro de la línea y ofrecer a los linenses lo que los linenses se merecen de cara al horizonte 2019 en el que estoy convencido de que todos los militantes y las militantes estaremos trabajando codo con codo para conseguir lo mejor para la ciudad. Chacón comenzará a trabajar desde ya y pone sus miras en la integración y la apertura de la casa del pueblo a la ciudadanía.